El Real Madrid ha vuelto al trabajo después de un día de descanso y de la victoria ante el Real Valladolid con tres ausencias. Las de los lesionados Jordi Codina y Wesley Sneijder y la de Dani Parejo, concentrado con España sub-20. Por otro lado, Marcelo, que la semana pasada arrastró problemas musculares por los que fue baja ante los pucelanos, entrenó con normalidad. Por otro lado, dos noticias diferentes. Por un lado, Sergio Ramos será alta el próximo sábado ante el Recreativo de Vuelva tras cumplir sanción. Mientras que Guti será baja por el mismo motivo. La sesión principalmente fue de recuperación. Tras una charla de Juan de Ramos a sus jugadores, el entreno del martes comenzó con carrera continua y estiramientos. Tras estos, los 21 jugadores disponibles se dividieron en dos grupos. Los titulares en el partido del domingo, menos Sneijder, que prosiguieron con la carrera continua, y el resto, que realizaron rondos en el centro del campo. El miércoles, segunda sesión de trabajo en Valdebebas, a la hora habitual, 11 de la mañana.